Federico Borrego, secretario de Economía de Zacatecas, fue partícipe de la inauguración de la empresa Murakami, la cual se dedica a la fabricación de partes automotrices. La empresa invirtió en la entidad 15 millones de dólares para comenzar con su funcionamiento y dará empleo a más de 500 personas. Se van a emplear aproximadamente 500 personas y la inversión fue de 15 millones. Fue un tema de a partir de la primera piedra, ahí está la fecha, pero fueron como dos años y medio a partir de la primera piedra. Está en especialización en manufactura de espejos retrovisores para autos y su mercado principal ahorita es Nissan Aguascalientes y traen algo de Mitsubishi para Estados Unidos. Y ya nos acaba de confirmar, al rato les va a confirmar el señor Murakami en la inauguración que acaba de cerrar un contrato de proveeduría para Mitsubishi Estados Unidos. Sí, es una primera etapa, se espera una expansión mínimo, el 100% de expansión en corto plazo. No sé si vieron los espacios, si hay mucho espacio para poder en esta primera etapa cubrirlo al 100% y va a haber una segunda etapa con una planta nueva, no sé cuándo. Número uno de Murakami en Latinoamérica, 11 en sumar de origen japonés, de capital japonés. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.